Buenos días a los gobernadores, a los ministros, ministras y a los funcionarios que acompañan esta importante reunión. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de todos los gobernadores. No hay uno solo que haya faltado a esta reunión, lo que demuestra su compromiso con su región y con el país, y su voluntad de sumar esfuerzos con el Ejecutivo para juntos lograr tomar las acciones más adecuadas en beneficio de la población, a las cuales ustedes y nosotros nos debemos. He escuchado con mucho detenimiento la participación de los gobernadores que representan a las cinco mancomunidades, al gobernador Dios, Rúa, Tonconi, Chavarría, Hidalgo. Los he escuchado con demasiada detalle que demuestra que hay un esfuerzo de coordinación interregional. Y obviamente también al presidente de la Asamblea, Mesías Guevara. Y luego de escuchar sus intervenciones, me doy cuenta que han hecho un trabajo arduo a lo largo de todo este año, que conocen no solamente su propia región, sino conocen todo su territorio que conforman las regiones de su mancomunidad. Y creo que el análisis que ustedes han presentado es un insumo sumamente valioso que nos va a ser útil también a nosotros, porque para tomar decisiones tenemos que tener un buen diagnóstico y tenemos que tener una hoja de ruta, hacia dónde vamos, qué queremos hacer. Y lo hemos hecho en el Gobierno Nacional. Recuérdense que nosotros hemos asumido el Gobierno Nacional en marzo del año pasado. E inmediatamente comenzamos a elaborar precisamente las bases, los documentos de gestión que nos daban el soporte para las decisiones que estábamos tomando. Comenzamos a elaborar un plan de competitividad y en función de ese plan de competitividad nacional comenzamos a elaborar, por ejemplo, el Plan Nacional de Infraestructura. Y lo hacíamos en un Gobierno Nacional que iniciaba una nueva etapa el año pasado, pero con autoridades regionales que ya estaban de salida. Y era un poco difícil, porque nosotros recién entrábamos con una visión de mediano o largo plazo y encontrábamos a gobernadores que ya estaban cerrando sus cuentas porque estaban terminando su función. Entonces, esa transición ha sido media difícil y compleja. Y luego, asistimos a un proceso electoral donde la población les dio la confianza. Y teníamos que inmediatamente hacer el empalme de autoridades que salían con autoridades que entraban. Con prioridades de gobiernos regionales que estaban cerrando una gestión, con prioridades que no necesariamente son las mismas que ustedes tienen. Y entonces, en el proceso, teníamos que ir alineando conceptos. Y yo creo que estas cuatro reuniones que hemos tenido, cuando hablamos de 12 gobernadores ejecutivos, a pensar, oye, entonces nos reunimos una vez por mes, no. Esto es 12 desde el año 2016, está llevando la cuenta. Con ustedes tenemos desde justo hace un año, cuando ya todos ustedes están electos y recién ahí nos juntamos para ver cómo buscábamos consensos para alinear las decisiones en los dos niveles de gobierno, gobierno regional y gobierno nacional. Y entonces ahora creo que podemos consolidar la información propia que nosotros hemos elaborado como gobierno nacional con la que ustedes hoy nos han presentado. Y creo que va a ser una buena oportunidad porque ustedes están concluyendo el primer año. Y el primer año, sin tener que haber paralizado su gobierno regional, también ha sido una oportunidad del diagnóstico propio que han hecho una evaluación y han hecho los ajustes necesarios para que este año 2020 tenga muchos mejores resultados que este primer año. Porque ha sido su primer año de gestión. Y además, como lo han resaltado ustedes, también ha coincidido con un momento político difícil de nuestro país, que obviamente también tiene efecto en la toma de decisiones del Ejecutivo. Pero creo que se han tomado decisiones importantes de carácter de reformas del sistema de justicia, de reformas del sistema político, de lucha contra la corrupción. Decisiones importantes sin dejar de trabajar en función de las necesidades de la población. Entonces, elaboramos un plan de competitividad. Y en función de ese plan de competitividad, elaboramos un plan nacional de infraestructura. Y donde nosotros, coordinando también con los gobiernos regionales, definimos 52 obras. Pero lo dijimos, esto es un documento dinámico, o sea, no es estático, no es que se ponen las 52 obras y no se mueve. Yo pienso de que ahora, después de haber escuchado a cada uno de los gobernadores de representación de cada man comunidad, creo que es el momento oportuno de conciliar para que estas 52 obras puedan ampliarse y recoger las propuestas que ustedes están haciendo acá. Me parece que es fundamental para que se pueda validar este plan nacional de infraestructura con los aportes de las regiones. Ahí sí tendríamos un documento final, consensuado y que deberíamos adelante. Pero no podíamos nosotros, hace un año, esperar esta evaluación diagnóstico para recién lanzar nuestro plan nacional de infraestructura. Lo estamos trabajando y estamos avanzando en ello. Pero creo que es el momento de incorporar a ese plan nacional de infraestructura proyectos importantes que ustedes han destacado, que ustedes han priorizado y que no están en plan nacional de infraestructura. Algunos son del sector agricultura, otros son del sector transporte, otros son diversos sectores. Veamos, yo creo que eso debería ser una de las decisiones que tomemos aquí de manera conjunto. Entonces vamos a tener que incluso normas que hemos sacado para facilitar la ejecución de estos 52 proyectos, también se extiendan a los nuevos proyectos que se incorporen de las regiones. Porque estos 52 proyectos están en las regiones y lo hemos hecho en base a una evaluación objetiva de lo que es más importante. Pero obviamente con su análisis propio desde las regiones vamos a enriquecer con estos nuevos proyectos. Entonces ese nuevo listado que pasaría de 52 a 60, 70, 80, los que sean necesarios, pero es una priorización, tampoco es un listado interminable. Tiene que ser un listado que realmente acoge esta priorización, va a estar consensuado y ahí sí va a estar de alguna manera validado por los gobiernos regionales. Y entonces vamos a ver nosotros que con estos proyectos, poniéndole todo el esfuerzo, vamos a comenzar a cerrar las brechas. Brechas que ustedes han destacado y que nosotros somos conscientes de ellos. Hemos visto dos documentos, dos informes que se han dado recientemente en los últimos días o quizás semanas. Por ejemplo, el día martes, Naciones Unidas ha presentado su informe de desarrollo humano. Este informe es satisfactorio para el Perú en el sentido de que en la evaluación que viene haciendo hemos escalado varias posiciones. O sea, hemos mejorado comparativamente con todos los países que son evaluados. Son 189 países que evalúa Naciones Unidas y estamos nosotros en el puesto 82 de INDESARROYO HUMANO. Obviamente quisiéramos estar entre los mejores 50, pero hemos subido 7 posiciones. Hemos mejorado. Como dato general es bueno, pero cuando uno entra al análisis, llega a las conclusiones que ustedes tienen. que es una información que esconde brechas propias del interior del país, porque destaca cuáles son las regiones que son las que jalan el INDESARROYO HUMANO hacia arriba y cuáles son las regiones que se quedan rezagadas. Y eso es lo preocupante, porque para nosotros quisiéramos que haya más o menos cierta uniformidad, que vamos mejorando, pero todos juntos. Y eso no refleja este análisis. Hay unas regiones que han mejorado más que otras, bien por ellas, pero entonces, ¿cuál es nuestro rol como Estado? Apoyar a las regiones que se están quedando rezagadas. Y entonces, el plan de infraestructura, el plan de intervención, el presupuesto tiene que ir a esas regiones para que por un tema de justicia vayamos soportando y mejorando el desempeño de esas regiones. Pero ahí tenemos la información, o sea, con esta información es otro elemento. Tenemos el plan de competitividad elaborado por el gobierno. Tenemos el plan de infraestructura, plan de infraestructura que va a ser enriquecido con sus aportes. Pero tenemos el INDESARROYO HUMANO. Se da cuenta que tenemos ya herramientas que son base para tomar decisiones importantes. Y en ello también el INDESARROYO HUMANO es integral. Dentro de ello se ve, por ejemplo, educación. Y en educación están los resultados de la prueba de PISA, que también ha salido la semana pasada, y que muestra también resultados aceptables para nuestro país, porque es el país que también mejor, tiene la mayor mejora en lectura, en ciencias, en matemáticas, respecto a las mediciones anteriores. Entonces, todavía estamos con resultados pobres para lo que quisiéramos, pero por lo menos podemos evidenciar que estamos mejorando. Entonces, tenemos que continuar esa ruta y tenemos que ponerle más esfuerzo para que los resultados sean mejores. Y entonces, como vemos de que la curva de mejora es positiva, pero es casi plana, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de mejorar la pendiente, aumentar la curva de crecimiento. Y para eso son este tipo de reuniones donde ponemos énfasis. Y entonces vemos, por ejemplo, no vamos a tener un desarrollo sostenido si no tenemos integración como país. Y entonces que le cargamos al Ministerio de Transportes el Plan Vial de Pro-Región, que es ambicioso, porque, como lo ha dicho el Ministro, de toda la red departamental nacional, solo el 13% está pavimentada. Miren, vamos a cumplir el bicentenario, acá, el 2021. Miren, en 200 años hemos pavimentado el 13% de las carreteras departamentales. No nos queremos llegar al 70% en 5 años. Miren el salto, lo que no se ha hecho en 200 años, 13% queremos elevar al 70% en 5 años. Y lo vamos a hacer. Siempre esto puede tener algún reclamo de alguna región, porque quizás tiene una carretera que está dentro del 30% que todavía no vamos a pavimentar. O sea, no decimos que vamos a pasar del 13% al 100%, porque ya sería muy difícil ponerlo como meta en 5 años. Pero es bien ambicioso pasar de 13% a 70% en 5 años. Pero si por ahí hay una carretera, como alguien me dijo, un gobernador, ¿no? Me dijo, por ejemplo, el gobernador de Ancas, me dijo, presidente, dentro de las carreteras y corredores, hay una importante que no está considerada. Entonces, eso yo lo voy a hacer aparte y vamos a trabajar perfecto. O sea, es lo que como ministerio estamos viendo para priorizar. Eso no quita de que las regiones puedan también, de ese 30% que quedaría todavía sin pavimentar, comenzar a hacer esfuerzos y seguiremos trabajando juntos. Pero lo que se trata es ponernos metas ambiciosas. Entonces, 13% en 200 años, 57%, 67% en 5 años, para llegar al 70%, 57%. Es lo que queremos. Y ahí sí vemos en una serie de temas, el tema, por ejemplo, de titulación. Yo he ido y he participado con ustedes en más de una región entrenando títulos. Es sumamente importante que una familia tenga su título y su propiedad, de su terreno, de su vivienda. Y vemos la alegría y la satisfacción de las familias cuando tienen esta formalidad. Pero al año estamos entregando 50.000 títulos. Y parece bastante, 50.000 títulos. Y cuando pregunto yo al sector vivienda, ¿cuántos títulos más o menos es los que falta por dar? Dos millones. Entonces le digo, yo que pensaba que 50.000 era bastante, hay familias que tienen que esperar 40 años para tener su título a este ritmo. Tenemos que aumentar la capacidad por lo menos cuatro veces. Y nos hemos puesto de meta que el próximo año sean 200.000 títulos. Entonces, por lo menos hacer, hablando de una programación, una planificación, decir que todas las familias tengan sus títulos por lo menos en un horizonte de 10 años, entregando 200.000 títulos por año. Pero tenemos que multiplicar nuestra capacidad por cuatro, porque actualmente había un programa para hacer solamente 50.000 títulos. Tenemos que aumentar el presupuesto y eso estamos viendo. Entonces, esa es la forma que estamos trabajando para que tengamos el sentido de urgencia. No es, ¿cómo se han venido haciendo las cosas? Lo continuamos haciendo. Es decir, ¿cuál es la meta? Ya viene la helada. Muy bien. Vienen personas, familias, compatriotas de la Sierra Sur, principalmente, andina. ¿Cuál es la forma normal? Está el frío, vamos para llegar ayuda, ropa de abrigo y unas frazadas en el momento que... Oye, mejoremos las casas calientes. Igual forma. ¿Cuál es un informe? Pedimos a Foncodes, con el MIDI que estaba viendo, ¿cuáles son las familias más vulnerables? 50.000 familias. En la zona sur andina, 50.000 familias. Y el año pasado, el 2018, dijimos, ¿y cuántas casas han hecho el 2017? 2.000. Oye, si son 50.000, ¿cuántos años vamos a estar igual? O sea, vemos que 3 décadas vamos a esperar para atender. Entonces, el año pasado, este año estamos haciendo 8.000 viviendas y está para el 2020, se ha programado 15.000 viviendas. O sea, para la idea es, en 3, 4 años, por lo menos 50.000 familias que están en las zonas más vulnerables podamos tener esta intervención con una vivienda que permita afrontar la inclemencia de clima. Entonces, eso es lo que estamos viendo y trabajando. Pero queremos articularlo con ustedes, porque si lo trabajamos más cerca a este tipo de metas, yo estoy seguro que podemos potenciarlas trabajando juntos. Y ese es el motivo de reunirnos. O sea, cuando nosotros programamos este tipo de reuniones, no es solamente para que nos agradezcan que hacemos, no, es para que también nos reclamen las cosas que tenemos que mejorar. Este es el espíritu. Este es un diálogo franco, sincero, respetuoso, pero donde nos digamos las cosas que está bien. O sea, nosotros decimos, miren, su ejecución es solo 47%. Y entonces ustedes dicen cuáles son los inconvenientes que tiene, y aquí está la ministra de Economía, están sus viceministros, está todo el equipo para comenzar a hacer los ajustes. Y entonces tenemos que ir mejorando. Y entonces la ministra, yo le digo, dale la posibilidad a los gobiernos regionales y a los municipios para que puedan, como se dice, chocolatear. Si tienes para un proyecto, pero no lo puedes ejecutar por cualquier inconveniente, y tienes el otro, le puedas pasar el presupuesto, que eso está prohibido por la ley de presupuesto. Entonces digo, dale la posibilidad. Le hemos dado. Y le digo ahí, ¿y cómo va? ¿Cuánto han chocolateado? 170 millones. ¿Tan poquito? Es que quizás dimos el mecanismo y la facilidad muy tarde, ya terminando el año. Entonces hay que hacerlo antes. Entonces, de esto vamos aprendiendo. O sea, nos vamos retroalimentando con la información. O sea, eso es de lo que se trata. Porque imagínense, si ustedes con los problemas propios de su región, y nosotros con los problemas propios de los ministerios, y no conversamos, y no dialogamos, y no planteamos alternativas de solución. Estos problemas no los resuelve nadie. Pero aquí estemos con la voluntad de escuchar los inconvenientes. Pero veo, yo a diferencia de algunos, el futuro con optimismo. porque veo que hay una, en primer lugar, una voluntad de querer hacer las cosas. Yo veo en cada una de las regiones, como a ustedes les consta, yo viajo permanentemente, y he llegado a todas y cada una de sus regiones, más de una vez, incluso en este año, de su primer año de gestión. y veo ganas y voluntad de hacer las cosas. Veo compromiso. Y ahora, en sus exposiciones, he visto un orden de ideas bien estructurado de qué cosas son sus prioridades. Lo que nos va a permitir rápidamente articular acciones necesarias para trabajar juntos. Y entonces, este primer año, con el 50% de ejecución presupuestal que puedan tener los gobiernos regionales, va a ser el inicio para hacer, a partir del 2020, un cambio de resultados en función, como dice, ya planteaba el Ministerio de Economía y Finanzas, así como el Ministerio de Educación, con anticipación, se prepara para el buen inicio del año escolar. Tenemos que hacer un buen inicio del año presupuestal, de gestión. Donde no estemos, pues, enero, febrero, marzo, y todavía no hemos incorporado los saldos de balance el año anterior, donde tenemos proyectos que estaban en actividad y se pararon por cambio de ejecución de periodo presupuestal. Y entonces tenemos esos baches que dificultan la ejecución de los proyectos y que finalmente perjudican a los ciudadanos. Entonces, con los criterios que siempre hemos dicho, que las obras que están en ejecución debemos hacer el esfuerzo de continuarlas hasta terminarlas y ponerlas en servicio del ciudadano. De nada vale haber gastado tanto dinero para que la obra esté en un 60, 70, 80% paralizada. Hagamos el esfuerzo conjunto de obra obra que esté en ejecución, terminémosla y pongámoslo en servicio. Dos, las obras que están, como lo ha dicho, en proceso de licitación, pongámosle todo el esfuerzo para que el cambio de ejecución presupuestal 2019-2020 no las interrumpa y pueda haber una continuidad. Y también veamos lo necesario para las más de 900 proyectos, he visto que están, que todavía no se han licitado, pero que son obras seguramente prioritarias de su gestión, poder darles todo el soporte sectorial y de gobierno para que siga adelante. Yo creo que es clave este año 2020. 2020 es un año sumamente importante para los gobiernos regionales. Este año 2020 es sumamente importante por todas las consideraciones que hemos explicado para el gobierno. Es un año sumamente importante por el país. De aquí vamos a seguir trabajando en función de un cuadro que se ha establecido para que ya cada gobierno regional con los sectores podamos ver en particular los problemas que tenemos en cada uno de los proyectos. Pero yo estoy seguro que si aplicamos y comenzamos a trabajar los proyectos en función de la estructura que han presentado y con la voluntad manifiesta de los gobiernos regionales y el gobierno nacional, yo creo que el año 2020 va a ser el inicio de un desarrollo que largamente ha sido postergado por diferentes motivos, pero que ahora con el presupuesto, con la relación de proyectos y con la voluntad compartida, yo estoy seguro que vamos a tener excelentes resultados. Así que aquí el manifiesto nuevamente de un compromiso de un provinciano como ustedes que estuvo hace poco en un cargo regional con las mismas expectativas y esperanzas y que ahora desde el gobierno nacional nos ponemos a su disposición para juntos hacer realidad el proyecto de desarrollo que tienen para cada una de sus regiones y que sea en beneficio de la mejora del nivel de vía de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.